Lamentablemente en la Ciudad de México sigue las situaciones de violencia. Esta madrugada del domingo allá en la colonia Ampliación Progreso Nacional, en la alcaldía de la Gustava Madero, dos hombres fueron asesinados al interior de un local comercial mientras mantenían una reunión. Esto sucedió en la calle 21 y Progreso Nacional, donde testigos refieren que las víctimas tomaban bebidas alcohólicas y convivían con música a todo volumen al interior del domicilio cuando empezaron a escuchar disparos de arma de fuego. Al salir, los vecinos hallaron el cuerpo de dos personas de alrededor de 20 y 30 años, por lo que solicitaron al servicio de emergencias quienes llegaron después de varios minutos y confirmaron la muerte de estas personas. Alrededor de estos cuerpos había vasos regados con licor y casquillos percutidos. Los llamados elementos de seguridad aseguraron la zona y revisaron las cámaras de seguridad pública y privadas para localizar a los responsables. Sin embargo, pues hasta el momento no han sido detenidos. Y esto es cada vez grave, compas, según la información de milenio, donde estamos sacando la nota, pero a ver compas. Desde que se supo que Cartel Jalisco mandó mensaje del año pasado, pues sí, se ha incrementado la violencia en estas zonas que pues obviamente es colindante con la región de Cuauhtepec, entre Vallejo y Cuauhtepec. Ahora, se tiene registro de que hay narcomenudistas, de que hay extorsionadores, entre otros que cometen actos ilícitos. Así que bueno, mientras esto siga pasando, compas, pues las cosas se van a salir de control. Ya también en otras zonas de la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona sur, en la zona poniente, han reportado asaltos, atracos automovilistas, estos famosos montachoques que ahora resulta que podrían estar coludidos con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero eso no lo quiere resolver tanto Harfuch como también Ernestina Godoy, que eso lo tienen que resolver y dejarse de chingaderas, ya, porque se les va a venir el mundo encima y pues las cosas que no están cumpliendo, pues se les van a cobrar y obviamente se van a ir a juicio. Que ojalá y así fuera, compas, y ojalá y la gente se organizara, pero está cabrón, lamentablemente por los intereses y porque les lavan bien rápido o les lavan bien el cerebro algunas personas. Pero bueno, lamentable esta situación. Saludos, compas.